Aquí traigo la guitarra y un acorde Porque esto más bien los boches a pestejar Añalas pistas que me van a estar en dolor Se equivocan porque boches a parrandear Que suene bien esta caja, dame sabor Que sepa que aquí parrande el capital ¿Qué tal? Déjate villanedero Yo tengo amor para el mundo entero Y quiero algo bueno para mí Se fue y creo que voy a morirme No ves que vengas a divertirme Ya ves, aquí estoy una hembra feliz Por eso es que voy a gozarla Digo por qué no la tengo, comprame Digo a todas las que quieras que venga Digo por qué ahora se comen la movida Digo por qué ahora se comen la movida ¡Vamos, amor! Ya van a ver, compadre Como es que, como se canta y se brinca en un solo pie Ya van a ver, compadre Como es que, como se canta y se brinca en un solo pie Parece que voy a gozarla Digo por qué no la tengo, comprame Digo a todas las que quieras que venga Digo por qué ahora se comen la movida ¡Vamos, amor! ¡Vamos, amor! ¡Vamos, amor! ¡Vamos, amor! ¡Vamos, amor! ¡Vamos, amor! Digo por qué no la tengo, comprame Digo a todas las que quieras que venga Teaba porque no es una canción para demostrar la gran voz Pero es una alegría increíble y tu energía me fascinó ¡Gracias! Y tu voz me traspasa al corazón Hay cantantes que no son perfectitos ni cantan así con la gran técnica Pero que encantan, amarran, enganchan al público Y tú me enganchaste Por eso te quiero en mi equipo Sinte, que eres una maravilla ¿Y con quién viniste? ¿Quién te acompañó hoy? Yo vine con mi hermano, que es mi compañero de música Mi papá y mi mamá Y tu compañero de música, tu hermanito canta, toca un instrumento, ¿qué hace? Mi papá, mi hermano toca acordeón, siempre me acompaña en cualquier lugar ¡Bravo! ¿Y qué hace por allá tu hermanito guardado? Debería estar aquí contigo acompañándote ¿Y trajo el acordeón? Sí ¡Llevo para allá! ¿Cómo se llama? Juan José Yaruro ¡Eso! ¡Bienvenido, Juan José! ¡Bien, hijo! ¡Bienvenido! Hola, Sarita ¿Cómo estás? Hola, ¿bien? Hazte aquí con tu hermana, por favor, que queremos oírlos a los dos ¡Bienvenido! 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 Qué bonita la emoción del hermano mayor de ver a su hermanita en el escenario. Yo lo imaginé un chiquitito así. Yo también pensé que era un niño pequeño. No, la emoción que produce. Bueno, si está chico, debe tener 14, 15 años. Por ahí unos 14 años. Está lindo, mi tío. Tengo mucha emoción. Siempre quise estar en un equipo. Estoy muy feliz de estar en la busquilla y estoy muy alegre.